Una vez cargadas las alforjas, los hermanos salen de inmediato de Egipto, pero cuando llegan a su hogar, descubren que en sus costales no solo hay grano, sino también todo su dinero. ¿Por qué tienen dinero en sus alforjas? ¿Y dónde está Simeón? Todo el viaje fue muy extraño. El gobernador dijo que éramos espías. Nos puso a todos en la cárcel. Luego nos liberó. Menos a Simeón. Debe quedarse allí hasta que llevemos a Benjamín a Egipto. ¿Llevar a Benjamín? Jamás. Perdí a José hace mucho tiempo. No quiero perder a otro hijo. No dejaré que lleven a Benjamín. Pero padre, ¿qué de Simeón? Sí, ¿qué de Simeón? Y que de todos nosotros cuando se acabe el grano y tengamos que ir por más, no podemos ir sin Benjamín. La familia raciona el grano, pero un día la tribu hambrienta tiene que enfrentar la verdad. El grano está por terminarse. ¿Qué haremos? Esta es la Biblia en Acción.